Música Como tú sabes, en febrero de este año, el Congreso del Estado de Quintana Roo votó a la Comunidad de la Mila. En la encuesta de Vinici, 70 o 75 por ciento de los interarraíces son pro-vía. Los diputados escucharon al pueblo y escucharon su conciencia, por eso votaron por la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer y qué podemos hacer? Pues seguir invitando a los diputados representados del pueblo. Que escuchen al pueblo qué tanto por ciento de gente es pro-vía. Y no solamente por el porcentaje, digamos, un médico de lo que somos en México, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestro amor a la vida, a la familia, matrimonio. Sino también por principios científicos, filosóficos, lógicos, bíblicos, antropológicos. Entonces, no porque alguien haya hecho un fallo, o incluso hiciera superar contra la justicia de la nación, pues ya se cerró y se acabó el tema. Bueno, en otros países, a pesar de esos fallos o de esas leyes, hay médicos que objetan, tienen la opresión de conciencia y no lo hacen. Y precisamente aquí para que, si lo hagan, les quieren definir su conciencia, su libertad de conciencia. Entonces, para nosotros, para cualquier persona, la conciencia es algo sagrado, intocable, personal, que viene con la dignidad de la persona, con el hecho de ser de persona, gine a sí mismo, no medio para otra cosa, etcétera, filosófica, arqueológica, humanamente, hay mucha fuerza en esos argumentos. Y además, pues está también la constitución, en el siglo XXIV, libertad de convención, libertad de conciencia, libertad religiosa, libertad de expresión. Entonces, ahí el camino todavía está muy largo, ¿verdad? Por eso, pues yo, en concreto, aludo al hecho histórico de que los diputados del Estado de Inglaterra ya votaron a favor de la vida, escuchando al pueblo. Hicieron encuestas, hicieron mesas, hicieron consultas, y escucharon a las personas que les explicaban el asunto, y escucharon su conciencia, y esperamos que el pueblo de México sea escuchado.